¡Viva la vida, mi vida! No volverás conmigo después de haberme dicho adiós Sabías que te amaba pero lo mismo te has ido Sabías que te amaba pero lo mismo te has ido Subiendo estoy ahora porque no tengo consuelo Me hace falta el cariño que con pasión tu amor me dio Me hace falta el cariño que con pasión tu amor me dio Con la bandida ¿Dónde te has ido? ¿Con quién te has ido? Que llorando estoy por ti ¿Con quién te has ido? Que llorando estoy por ti Me hace falta el cariño que con pasión tu amor me dio ¡A la segundita, Cholita! ¡A la vueltito nada me digas! ¿Dónde te has ido? ¿Con quién te has ido? Que llorando estoy por ti ¿Con quién te has ido? Que llorando estoy por ti ¡Ahora se acaba! Y hace tanto el cariño Que con pasión tu amor me dio